Un día todos los hombres se quedaron dormidos Y los cercos de la tierra Ardieron En el mundo perfecto mío El que no quiera No existe Yo no me quiero dormir Yo no quiero envejecer Yo quisiera ser invisible Como la sombra ¿El Pondeba? Vamos a reclamar una tierrita de donde sacaron a mi abuela hace mucho tiempo ¿Qué es lo que nos cargamos? ¿Los muchachos como si fueran hijos tú? Sí, obvio Esos son mi familia No tienen a nadie Yo tampoco Estamos solos todos Definitivamente Los predios son suyos Pero las cosas no son tan fáciles A partir de este momento Todos los hombres creemos iguales A partir de ahora Nadie tendrá más que nadie Nadie tendrá más que nadie Con los hombres libres y salvados ¿Qué fuerte soy por tu odio? ¿Qué fuerte soy por tu odio?